¡Vamos! 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 ¡Olidate el perro! no sé cuándo vas a desgrasar, la playa para cualquiera te voy a enseñar, la reconcha de tu madre, vos el escenario vas a quebrar, no te vas a poder bajar, sí pero rodando, la reconcha de tu madre, oreja con papa, la reconcha de tu madre, la playa para cualquiera, no sé qué puedo afirmar, papas fritas te comiste y tenés hambre todavía, no sé que va a quien la playaba, ey, el gordo la reconcha de tu madre, mi jovencita, la reconchada, aplauso, oreja de papa, oreja de papa, oreja de papa, tres, deal, run, twelve, this is trick, esto es un tomo, esto es un tomo.